bienvenidos los usuarios de gran más otra conexión tokyo 2020 estamos aquí a las espaldas nuestras está el tokyo don un gigante un gigante dormido durante los juegos olímpicos esta es la sede de los gigantes de yomiuri el equipo más popular del béisbol japonés a los juegos olímpicos aquí en esta ciudad de tokyo están quedando con la de hoy tres fechas de finales o tres fechas competitivas y cuba está siendo protagonista en tres de ellas en las tres porque hoy vamos a tener sobre las tres de la tarde hora de aquí de tokyo en japón a julio césar la cruz el capitán del equipo de boxeo de cuba discutiendo la medalla de oro frente a gamedov ruso campeón mundial de 91 kilogramos en ecaterimburgo en 2019 como conocemos en ese mismo mundial julio césar la cruz terminó en bronce en la división de 81 kilogramos aunque es también el campeón olímpico de los de los propios 81 kilogramos en río de janeiro quiere decir que vamos a tener un combate por la medalla de oro aquí en tokyo entre el campeón mundial y el campeón olímpico en este caso el agramontino julio césar la cruz pero en la mañana de hoy los botes de la canoa 1 a 1000 metros sea el c1 a 1000 metros de fernando dayan jorge y josé ramón pelier se clasificaron directo a semifinales que será mañana jornada también en la que disputarán las medallas en la pista acuática de esta bella ciudad allá en su bahía cerca pero muy cerca del aeropuerto janela donde partirá el día 8 parte de la delegación cubana también vamos a estar teniendo hoy mismo alejandro calabaza valdez en la lucha libre y a reinier y salas en el mismo deporte dos de los luchadores más combativos de la de la de este deporte de la lucha en un torneo sumamente fuerte y que tendrán que poner todo decir para poder escalar e ir caminando hacia las medallas y andy garzón está en la repesca con oportunidades de bronce esto en la lucha de récord romanos pues ayer perdió su combate en cuatro finales pero fue arrastrado en el estadio olímpico roxana gómez que cada vez que corre corre mejor estará en una final de leyenda después de aurelia y ella peintón más de 60 años está otra vez una cubana en la final olímpica veremos qué pasa entró con el quinto mejor tiempo pero es un tiempo que se quedó a sólo 10 centésimas el récord nacional de la gran tormenta del caribe en la fidel de quiroz tenemos el relevo que estaría mañana en una competencia recuerden que son los campeones del mundo donde faltaron eeuu y jamaica pero el tiempo que hicieron ayer rebajando tres segundos sin roxana gómez para preservarla para la final es un tiempo muy bueno y las corredoras dijeron que podía bajarlo aún más estas son más o menos las novedades de estos tres últimos días está también ley de laura maya ley de laura moya perdón en el pentatron moderno no salió muy bien en el esgrima pero continúa hoy en ese difícil y sima modalidad deportiva que incluye a cinco deportes cuando termine esta jornada volveremos a estar en otra conexión tokio 2020